¿Qué tal? Buen día, les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Iván Félix, él es cofundador de la compañía Made on Point. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lo que nos reúne es precisamente una noticia muy agradable, que significa una presentación que van a realizar en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, con este espectáculo llamado Bueno, tú explícanos todo, tú dinos todo, porque además es la segunda ocasión en la que están de manera consecutiva con Men in Tutus. Exacto, pues mira, como tú lo dices, vamos a estar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, este 17 y 18 de junio, que es sábado y domingo, con el espectáculo Men in Tutus, el cual es un espectáculo de danza, es ballet comedia específicamente, y pues bueno, es un espectáculo para toda la familia, es un espectáculo que pueden ir desde los más chiquitos hasta los más grandes, tenemos cuatro funciones, este, a la 1 y a las 7 de la tarde, el sábado 17 y el domingo 18 tenemos también dos funciones, a la 1 y a las 6 de la tarde. Para especificar esto, lo decíamos, el año pasado se presentaron también, y es esto, una compañía de danza en la que hombres bailan en tutus, pero bueno, haciendo referencia a que la danza, como el arte en general, como ahora estamos también abriéndonos al mundo con los juguetes, con la ropa, no tienen género. Lo comparo también con esto como para tener esta sencillez y esta naturalidad con la que debe ser tomado el arte. En este caso, hombres en tutus, men en tutus, significa esta apertura de la danza a no tener género. Sí, exactamente, este es un espectáculo en el que queremos romper, cuestionar estos estereotipos, este, es un espectáculo irreverente, es un espectáculo que tal vez las personas no están acostumbradas a ver, este, también decirles que no se asusten, no es nada del otro mundo, es un espectáculo para ir al teatro y relajarse, divertirse, reírse, disfrutar de la danza, disfrutar también de la comedia, porque tomamos ballets tradicionales, como El Lago de los Cisnes, El Corsario, Don Quijote, La Muerte del Cisne, muchos que son conocidos, pero les damos este giro cómico y entonces así tratamos de acercar a nuevas audiencias, crear nuevos públicos y romper la barrera entre el espectador y el espectáculo también. Y sí, Melson Point es una compañía de puros varones que hacemos trabajo de puntas y estamos muy felices de que ya somos la tercera compañía en el mundo de ofrecer trabajo a los hombres que bailan en zapatillas de puntas y somos la única compañía en toda Latinoamérica y estamos aquí en México, entonces los invitamos a que vayan a ver el trabajo que hacemos. Claro, y abrirlo a toda la familia, es fantástico esas funciones que van a tener además, cuatro funciones durante dos días, cada día pues dos funciones. Por los horarios, quiero señalar y es como esta puerta abierta a ir con la familia, a ir sobre todo con los niños que tienen esta mente mucho más abierta que los adultos comúnmente, que ven el arte, que ven las expresiones artísticas como lo que son y no con un trasfondo social, político, cultural de discriminación. Exactamente, como te digo, es un espectáculo totalmente familiar. Muchas personas creen que somos un espectáculo drag por el hecho de que estamos con un personaje femenino, pero no es un espectáculo drag, es un espectáculo de danza en el que van a ver a bailarines profesionales todos, haciendo el virtuosismo técnico que los varones y las chicas hacen en el ballet tradicional. Tenemos invitados del San Diego Ballet, tenemos invitados de la Compañía Nacional de Danza, este año tenemos chicos que vienen de Argentina, de Colombia, de Chile y de España también, aparte de los chicos mexicanos que somos la mayoría. Y pues sí, también creo que es importante mandar estos mensajes a través de la danza, a través de espectáculos en teatro, que sean, como tú lo dices, abiertos a toda la familia. Y qué importante es la labor que has realizado, Iván, porque, pues bueno, sepan que este grupo, esta compañía, se encuentra en México y que para este espectáculo además, contarán con bailarines de compañías nacionales, de compañías también de Estados Unidos, y que la trayectoria y la pulcritud con la que realizan su trabajo estos bailarines es de nivel internacional. Exactamente, y cabe mencionar que este espectáculo Men in Tutus se ha presentado en diferentes países, ha estado en Australia, en China, en Japón, en Malasia, en Singapur, en Sudáfrica, en diferentes países de Europa, en Estados Unidos, porque este espectáculo es una coproducción por una compañía americana que se llama Ballet Elo, el Gran Diva, de la cual yo formo parte desde el 2018, y ahora con este nuevo proyecto que tenemos en México, que nació de la mano con la Fundación Tonatiuh Gómez, que es Mel's On Point, pues bueno, quisimos traer a México estos espectáculos y abrimos esta compañía, que al principio comenzó como un programa de clases para chicos que querían aprender el uso de las zapatillas, y en ese entonces, en el 2020, tuvimos a más de 300 chicos inscritos por Zoom, y nos dimos cuenta de que era, pues, como una revolución, ¿no?, que estaban esperando esto, y en un momento tuvimos este grupo de chicos con mucho talento y mucho potencial que dijimos, bueno, vamos a ofrecerles algo profesional en un escenario, y fue que el director de Ballet Elo, el Gran Diva, de Víctor Treviño, se sumó al proyecto y dijo, bueno, vamos a hacer un espectáculo, y es este espectáculo, Mel in Tutus, te repito, es una coproducción, que ahora está aquí en México. Bueno, ¿y qué te ha significado eso, Iván, ser parte de esta compañía? Y sobre todo con una intención, un discurso tan poderoso, y que lo has compartido, pues, a todo el mundo inspirado a, sin saber, o tal vez sí, con la intención, inspirado a cientos, a miles de personas. Bueno, pues, mira, para mí es muy gratificante, ¿verdad?, ver que los chicos se nos acercan y que quieren formar parte. Te digo, ya tenemos bailarines de diferentes países, hasta allá de Europa, y te digo, con este movimiento que se creó de Mel's On Point, ya ves que las redes sociales ahora tienen un alcance gigantesco. Entonces, comenzamos por ahí, y, pues, también la gente que va al teatro y se va con una sonrisa y que quiere regresar y que se acuerda del espectáculo y que justo ahora tenemos una gira nacional y vamos a estar en más estados, en más ciudades, vamos a estar en Puebla, en Guanajuato, en Toluca, en el Estado de México, en Cuernavaca y en Monterrey. No solo nos quedamos ya ahora en Ciudad de México, y es porque la gente quiere ver el espectáculo, la gente pide ver este espectáculo. Y eso, a mí, personalmente, me da mucha satisfacción. Y que te decía, inspira porque quienes asisten, sepan que quienes asisten a estas funciones, a ver este espectáculo de danza, es eso, o sea, conectan con la inspiración de realizar cualquier cosa que en algún momento podríamos haber pensado imposible. En el caso de esta compañía, pues, es hombres bailando en tutús, pero va más allá, o sea, de saber que ellos pueden llegar a hacer lo que quieran, igual compartir y contagiar esa inspiración ante los asistentes, de que quien está ahí testificando lo que está pasando en el escenario, puede hacer lo que sea capaz de hacer. Claro, esta compañía y este espectáculo es como una ventana abierta para la gente que le gusta bailar en zapatillas de punta. Es como un espacio seguro, porque te digo, en el ballet tradicional a los hombres no se les permite usar las zapatillas de punta, entonces muchas veces se tienen que esconder o tienen que hacerlo en un lugar donde tienen que hacerlo ellos solos, aprender ellos solos, y pues esta compañía, este movimiento, este espectáculo también es como una lucecita, que les dice, oigan, aquí está la puerta abierta, pueden venir, pueden aprender, pueden formar parte y todos son bienvenidos. Y que se puede traducir a cualquier otra área o a cualquier otra persona o situación en la que tal vez, si alguien pensaba que por dar gusto a un sistema o a una familia, a una comunidad, dedicarse a cierta actividad, y tal vez su sueño habría sido uno contrario totalmente, inspirarse en esta compañía y en estos bailarines fantásticos, que tú puedes decidir a lo que quieras dedicarte y tú puedes decidir sobre todo a cumplir cualquiera que sea tu sueño. Sí, exactamente, como yo a veces digo, cuando doy algunas pláticas, si tienes un sueño, un objetivo, una meta, mientras no estés, no dañes a nadie y sea una meta que de verdad es para ti, pues cómo díctelo, un sueño, ¿no? Como estamos diciendo, un sueño por cumplir, ¿crees que este objetivo de vida es algo que no puedes morirte sin cumplir? Pues adelante, ¿no? O sea, mientras estés bien contigo, estés bien y no le hagas daño a más personas, ¿verdad? Y es esta una experiencia que se comparte en familia, por eso es que las funciones son así, y abogamos por qué asistan en grupos de familia, de amigos, si vas con la pareja, si vas contigo mismo, creo que ver lo que realizan estos bailarines en escena es ejemplo como de también abrir la mente a hacer lo que quieras ser y ser tú mismo, ¿no? Defender tu esencia ante este escenario y como lo hacen ustedes, ante el mundo. Exacto. Este es, como dices tú, es un plan para todos, es un plan diferente, que no hay muchas veces en la cartelera este tipo de espectáculos, entonces si saben de danza, si conocen de ballet, van a disfrutar el espectáculo al 100%, y si no saben de ballet, si nunca han visto una función de ballet, también les aseguro que lo van a disfrutar, y pues igual pueden salir con ganas de ir al lago de Chapultepec la siguiente temporada a ver la Compañía Nacional de Danza, porque dijeron, bueno, me gustó mucho el lago de los cisnes, entonces ahora voy a ver el ballet tradicional, ¿por qué no? Claro, y ver y salir de ahí también convencidos de esta naturalidad con la que se ha luchado durante tantos años de obtener, de buscar, de conseguir, y de que sea esto lo que permee la sociedad, la naturalidad con la que se ve en las expresiones artísticas, y la misma vida, orientación y situación de cada persona. Sí, exactamente, a fin de cuentas es, te digo, un espectáculo, es un espectáculo de danza que por supuesto tiene este mensaje de romper estereotipos, de ser diversos, porque la compañía también ofrece una diversidad de cuerpos, no todos somos iguales como en las compañías tradicionales, y eso también es padre de ver en el escenario, puede llegar alguien a la audiencia y identificarse con cualquiera de nosotros, que no somos como la regla en un sentido muy tradicional, ¿verdad? Del valedo, de la danza. Y eso también es padre, es ofrecer esta visión más amplia de que no solo es negro o blanco, hay mucho en el medio, hay mucho por ofrecer también. Y hablando de la integración del espectáculo, Iván, ¿cómo es que está estructurado? Si es un fragmento de El Lago de los Cisnes, ¿cómo lo van hilando? Mira, son diferentes fragmentos de diferentes valets, te digo, está El Lago de los Cisnes, está El Valle del Corsario, está La Muerte del Cisne, hay una pieza que es de estilo Balanchine, que es un estilo muy particular, que es de un coreógrafo que estaba en Estados Unidos, y es un poquito diferente, es como más rápido, es más dinámico, todo, te digo, llevado con un toque cómico. Y la segunda parte es el segundo acto de El Lago de los Cisnes, es esta historia de la princesa que la convierten en cisne, entonces el príncipe la tiene que rescatar o se tiene que enamorar de ella, del malvado hechicero, porque si no, no pueden ser felices, y pues te digo, la historia se vuelve bastante simpática al final, pero no les cuento porque tienen que ir a vernos el 17 y el 18. Porfa, Iván, dinos cerca de esto, las funciones, los horarios, y sobre todo, dónde conseguir los boletos. Sí, vamos a estar en el 17, perdón, vamos a estar el 17, sábado 17 a la 1 y a las 7 de la tarde, 17 de junio, y el domingo 18 de junio, a la 1 y a las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. Los boletos los pueden comprar ya por Ticketmaster, acuérdense que los jueves es de 2x1, y también mencionarte que vamos a tener esta gira nacional, que va a incluir la ciudad de Puebla, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Guanajuato, vamos a estar en Toluca, vamos a estar en Monterrey, y vamos a estar en Cuernavaca. Todos los horarios y todas las funciones, los pueden encontrar en nuestra página de Instagram, que es Mails on Point, así lo encuentran, todo pegadito, hay un link en la biografía, y ahí le dan click, y los va a direccionar a dónde pueden comprar sus boletos para las diferentes sedes, y pues igual ahí pueden estar atentos para nuevas funciones. ¿Esta gira por el país será también durante junio? Sí, empezamos en Puebla el 10 y 11 de junio, y nos vamos cada fin de semana hasta el 2 de julio, que terminamos en el Teatro Morelos, en Toluca, y todas van de corridito. Y esto además es como parte de los eventos, de las funciones artísticas que habrá como parte del mes del Orgullo en México, pues, en el mundo. Esto sucede a través de estas presentaciones aquí en el país, que son parte de esta programación. Exactamente, aprovechamos que es el mes de junio, y entonces se celebra el mes del Orgullo, entonces, pues también invitamos a todas las personas de todo, 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 a que vengan a verlos. Pues ahí está, está la cita hecha, todo está dicho. Iván, te agradezco el tiempo, y nos encontramos ahí, en Menin Tutur, y en el Teatro de la Ciudad, al menos en lo que respecta a la Ciudad de México, y en esta gira por todo el país, pongan mucha atención, entren ahí donde nos indicó Iván, y para saber en qué estado, en qué escenario, si les queda cerca, si es su propia ciudad, y si no, vayan a que la que le quede más cerca, porque es eso, oportunidades contaditas, de tener la oportunidad de ver un espectáculo como este. Exactamente, no se pierdan las funciones, vayan a vernos, y ahí los esperamos en el teatro. Muchas gracias Iván, que tengas buen día. Gracias a ti igualmente. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!